En esta edición de Mundo Cristiano Una familia en China logró huir a Taiwán tras ser amenazada por formar parte de una iglesia cristiana. Una rapera cubana dedica sus canciones a Dios y a la causa provida tras haber abortado en tres ocasiones. Tras la aprobación del matrimonio igualitario, la iglesia en Ecuador aún tiene varios recursos para defender la familia bíblica. Saludos cordiales, muchas bendiciones a todos. Estamos gustosos de poder estar en su pantalla para informarles sobre las noticias que a usted como cristiano le interesa. El gobierno comunista de China ha llevado a cabo una represión generalizada contra todas las instituciones religiosas en los últimos años, incluyendo el derribo de iglesias y encarcelando a más de un millón de miembros. Hoy le presentamos el testimonio de un padre y su hija que tuvieron que huir a Taiwán por la persecución religiosa. Este servicio dominical fue especialmente conmovedor para Liao Qiang, quien no participaba de un culto públicamente desde que las autoridades cerraron su iglesia en China hace siete meses. Desde ese momento sentimos que la situación era muy peligrosa porque nuestros hijos son lo más importante para nosotros y estaban amenazados. Este hombre de 49 años llegó a Taiwán la semana pasada después de huir de China con cinco familiares. Él y su hija de 23 años, Ren Ruiting, contaron que estuvieron bajo vigilancia constante durante los últimos siete meses, después de que las autoridades los detuvieron a ellos y a docenas de otros miembros de su iglesia, una muy reconocida en China pero no aprobada por el gobierno. Liao dijo que fue amenazado por funcionarios de gobierno. Ellos dijeron, si me das más problemas, te lo pondré más difícil. Y me amenazó diciendo que no podían garantizar nuestra seguridad, especialmente la de mi hijo. Y eso significaba que tendrían personas que nos acosaran. El presidente y líder del Partido Comunista, Xi Jinping, ha ordenado a todas las religiones que deben cinciar, es decir, alinearse al pensamiento de gobierno, para garantizar que sean leales al partido oficialmente ateo. En contraste, el gobierno democráticamente elegido de Taiwán siempre ha tenido un enfoque hacia la libertad religiosa en la isla. Ren recordó tener que reportar su paradero a la policía, usando las redes sociales cada vez de que ella salía. Ella habló de escuchar historias sobre personas detenidas en celdas descritas como una prisión dentro de una prisión. Escuché algunos testimonios. Es horrible. A algunas de las mujeres les arrancaron la ropa y les dieron un traje de prisión muy sucio. Algunas también dijeron que las mantuvieron en celdas especiales dentro de la prisión. Fueron mantenidas individualmente en una celda y el personal de la prisión se turnaba para observarlas. Ren dijo que sus sueños de convertirse en maestra en la academia de su iglesia han sido frustrados por ahora. Estudié teología porque quería enseñar en una escuela primaria de la iglesia o dar una clase de teología. Lo que nos pasó es muy doloroso. No solo amenazó nuestras vidas e impuso restricciones, sino que también arruinó mis planes futuros. De repente me vi sin mi iglesia y sin saber qué hacer en el futuro. ¿Debo encontrar un trabajo e ir a trabajar sin una vida religiosa? Liao y su familia esperan quedarse en Taiwán mientras buscan asilo en los Estados Unidos. Pero con una visa de turista de 15 días, su futuro no está claro. Ellos esperan que algún día puedan volver a su casa. Le dije a mi esposo, ya sea en 5 años o incluso por 10, eventualmente llegaremos al lugar donde Dios quiere que sirvamos. Ayudaremos a las siguientes personas que sufran lo que nosotros hemos sufrido. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. La rapera cubana que fue premiada en el festival Viña del Mar por su canción Pro Vida, estrenó una colaboración con el cantante Alex Campos. Pero algo más impresionante que su música es su testimonio de cómo Dios la perdonó tras haber abortado tres veces. Yo le dije a mi padre, padre mira vamos a llevarnos una gaviota para Cuba. Papá Dios. Y él me dijo, mira Danay, no te enartezcas. Y haz lo que tú tienes que hacer ahí. Esta rapera cubana es Danay Suárez, quien ha sido una fuerte crítica del tema del aborto y que incluso lo hizo de una manera inesperada desde el gran escenario del festival Viña del Mar en Chile. Suárez cambió la letra de la canción que tenía preparada para la presentación que iba a ser en representación de su país, a pesar de que esto significaría que la descalificaran. La cantante rapera contó a Mundo Cristiano lo difícil que fue tomar esta decisión. Había varias cosas en mi cabeza. Primero era respeto a la profesionalidad del festival, la producción. Es un festival que no tiene un gran nombre por gusto. Y fui muy respetada allí por la parte de todo el equipo de trabajo. Entonces, como las canciones se eligen con tanto rigor las que compiten, cambiar la letra en ese momento implicaba romper con muchos detalles de la producción, como lo que era la sincronización con las imágenes en la pantalla, la coreografía con los artistas. O sea, era romper con el trabajo de muchas personas. Y eso me hacía preguntarme, ¿verdaderamente Dios quiere que haga esto? La artista cubana contó que pidió varias confirmaciones a Dios y obtuvo su respuesta, por lo que realizó el cambio de la letra de la canción. Yo sé que yo acabo de perder la gaviota, pero para mí es importante salvar una vida hoy aquí. Hoy en el momento que lo hice estaba alada totalmente por el espíritu. Te puedo decir que no tenía total conciencia de lo que estaba pasando o de la magnitud. Y contra todos los diagnósticos, esta rapera recibió una gaviota en reconocimiento a la inspiración. Yo nunca había visto de una manera tan elegante y tan poética derretar al sistema. Esa noche, Danay recibió un premio equivalente al primer lugar en la competencia de música latina más grande del continente. La gaviota que yo tengo en mi casa dice gaviota a la inspiración. Y considero que lo que yo expresé en Viña del Mar estaba bajo inspiración divina. Entonces, de cierta manera era como darle una gaviota a Dios o decir, estamos valorando tu mensaje públicamente. Tras las críticas, reconocimientos y emociones, Danay tuvo la certeza de que todo lo que hizo fue dirigido por Dios. Cuando yo salgo de Chile, desconecto mi teléfono y mi computadora porque yo necesitaba recuperarme. Y necesitaba estar preparada para leer cualquier cosa que estuviese pasando en las redes sociales, positivo o negativo. Y ahí es donde yo me sorprendo, donde Dios comienza a confirmarme, tranquila que no estás loca, tranquila que esto no fue un espectáculo, esto no fue un impulso. Tranquila mi niña. Las iglesias habían escrito mensajes, muchas iglesias individualmente, hablando de que estaban orando, incluso me enviaron fotos, me enviaron videos. Su tenacidad para hablar en nombre de Dios fue lo que llamó la atención de varios cantantes cristianos, además de su impactante testimonio de cómo Dios la rescató tras haber tenido tres abortos voluntarios. El último yo vi como el feto bastante formado, bastante formado y eso fue una imagen que a mí me marcó, o sea ver una criatura bastante formada, ya verla ahí sin vida, fue un evento bastante fuerte en mi vida. A partir de este momento, fue como esta ahora cantante cristiana comprendió qué es lo que mantiene cegados a quienes practican el aborto. Las personas consideran que una vida dentro del vientre todavía no llega a ser vida, sino cuando ya la tienes en tus manos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando el espíritu de la persona está lejos de su creador, la condición del hombre es esta, necesito ver para creer. Entonces el hombre, el ser humano en sí, necesita tener al niño en sus manos para darse cuenta que tiene un ser vivo en sus manos. Es muy difícil que una persona que tenga un niño en sus manos, pues cometa un asesinato. Ahora Danay está segura de que Dios tiene el control sobre todos los embarazos. Y a veces quizás pensamos que no vamos a tener la economía suficiente, o no sé, yo tengo tantos problemas, un niño ahora es una complicación en mi vida. Pero si Dios te da el niño, también te va a dar todo lo necesario para que tú puedas echar esa vida adelante. Y lo más importante, ella comprendió el amor y el perdón de Dios. Cualquier condición que esté una persona, actualmente, Dios tiene el amor suficiente, Dios tiene el perdón suficiente para levantarla. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Recuerde que nuestra página web está siempre actualizada con todas las noticias cristianas. Búsquenos en mundocristiano.tv. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Un grupo de cristianos dejó su comodidad y viajó a la ciudad de San Martín de Gonaif en Haití para compartirles el mensaje de amor y salvación. Hacemos contacto de inmediato en la ciudad de Miami con Yadira Baez, una de las cristianas que participó en este evento. Bienvenida, Yadira, a Mundo Cristiano. Gracias, gracias por tenerme con ustedes hoy. Yadira, ¿cómo surgió la idea de realizar esta misión? Pues mira, luego del terremoto tuvimos la oportunidad de visitar a ti. Nos enamoramos de la gente, nos enamoramos del lugar y por alguna razón divina el Señor nos permitió tener un terreno en la ciudad de San Martín. Y ahí nació la idea de comenzar una misión permanente en ese lugar. ¿Quiénes, Yadira, participaron en este viaje misionero? Bueno, somos un grupo de cuarta persona, compuesto por cerca de 30 personas de Puerto Rico, específicamente de la iglesia Rocafuerte en San Germán y de varias iglesias cercanas. Luego se nos une un grupo de misioneros desde New York y desde aquí de la Florida. Y nos unimos todos a un grupo de misioneros en la República Dominicana que funcionan como nuestros intérpretes. Así que somos un grupo de alrededor de 40 personas. Wow, interesante. Yadira, ¿cuáles fueron los resultados de esta visita a Haití? Mira, tuvimos el privilegio de hacer una colecta en muchos lugares del mundo para conseguir 550 pares del zapato que crece. El zapato que crece es un zapato en goma bien bonito que se reajusta según el pie de los niños va creciendo. Vimos que en Haití hay una cierta costumbre y es que los niños caminan con zapatos que no les sirven, simplemente porque son más pequeños que su pie. Entonces vimos la necesidad y pudimos recolectar el dinero para llevar 550 pares de zapatos. Así que en este viaje repartimos la mitad de nuestro cargamento y el mes siguiente regresamos a completar nuestra misión y poner calzado en los pies de esos niños. ¿Cuál es el motivo principal o por qué hacen esta clase de eventos? Tenemos un solo motivo y es que el mismo Jesús que nosotros hemos conocido se ha revelado a la vida de estos hermosísimos niños en San Martín, a sus familias. Ya hemos tenido testimonios de gente que nunca había escuchado de Jesús y gracias a que el Señor nos permitió servirles, hoy sirven al Señor. Así que esa es nuestra única razón, nuestra única misión, que todos conozcan a Jesús. ¿Cuáles fueron las principales necesidades que ustedes detectaron en ese lugar específico en Haití? ¡Guau! Hay tantas necesidades. Algo de lo más notable de San Martín es que hace cinco años cuando comenzamos a ir con el grupo de 40 personas, llegamos a un lugar muy árido, muy seco. La brisa lo que soplaba y lo que cargaba era una especie de polvo blanco, sin ningún tipo de humedad. Ese año hablamos con la comunidad y pudimos entender sus necesidades. Nos dimos cuenta de que ellos anhelaban poder sembrar en sus terrenos, anhelaban poder cultivar su tierra. Y hoy, cinco años después, tenemos la bendición de ver un lugar completamente verde. Vemos árboles, vemos ya jardines florecer y solamente te podemos llegar a la conclusión de que cuando Cristo llega a un lugar, hasta la vegetación tiene que responder. Maravilloso. ¿Recuerdas algún testimonio impactante que puedas compartir brevemente con los televidentes? Pues mira, hay un testimonio que es el que Dios utilizó para abrirnos la puerta en la ciudad de Gonaip. Hace cerca de 10 años fue cuando tuvimos el primer contacto con la ciudad. Mi papá, el pastor Henry Baez, tuvo el privilegio de visitar Haití por primera vez. Y fue una especie de cruzada evangelística que se organizó en aquella ciudad. Esa ciudad fue víctima de una inundación muy grande que mató a miles de personas. Como en el 2011-12, por ahí cercano al tiempo del terremoto, llegamos a Haití por primera vez. Llegó mi papá y está ministrando en esta cruzada, está predicándole a la gente y de repente el cielo se abre y aparece un aguacero increíble. Esto causó mucho miedo en la gente porque había, estaba todavía fresco en su mente el recuerdo de la inundación que mató a sus familiares. Esto lo que causó fue que la gente comenzara a correr huyendo del lugar y mi papá se quedó solo con el intérprete en el escenario, en la tarima, y se desapareció la gente. Todo el mundo corrió a esconderse a sus casas. En ese momento, el Espíritu Santo nos hizo entender, digo nos porque estoy hablando como que somos un equipo, nos hizo entender que había un asunto espiritual en aquel lugar. Así que lo único que al pastor, a mi papá se le ocurre hacer, fue decirle al intérprete, voy a hacer una declaración espiritual y profética en este lugar y tú vas a declararlo conmigo. Así que él, en español, dice, cielo, yo te ordeno que tú te cierres en el nombre de Jesús. El intérprete lo transmite en creol y al instante el cielo se cerró, la lluvia paró y las personas comenzaron entonces a correr de vuelta al lugar junto con sus familiares. Trajeron a la gente que se había quedado en sus casas porque entendían que estaba pasando algo sobrenatural en aquel lugar. Termina la noche y termina la predicación y mi papá vuelve y declara, cielo, yo declaro que te abres porque esta tierra necesita lluvia, necesita agua. En el nombre de Jesús te abres y se derramó nuevamente el aguacero. Y esa fue la historia que nos abrió paso en la ciudad de Gonaid y que la gente aún recuerda. Impresionante, Yadira. Vamos a darle seguimiento a toda esta hermosa labor que ustedes realizan. Muchas gracias, Yadira, por este tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Era Yadira Baez, miembro de esta misión de cristianos que fueron a bendecir a Haití. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más de Mundo Cristiano. Mundo Cristiano La decisión de la Corte Constitucional de aprobar el matrimonio igualitario genera reacciones en Ecuador. Una vez publicado en el registro oficial, más de 60 parejas del mismo sexo han reservado su cita. Mientras que asambleístas cristianos piden se convoque a una consulta popular para revertir esta decisión. Vilma Trujillo informa desde Quito. Pese a que el matrimonio civil entre las parejas del mismo sexo ya es un derecho adquirido en Ecuador, con la publicación en el registro oficial el pasado 8 de julio, la Iglesia Cristiano Evangélica no pierde la esperanza de que esta decisión se pueda rever. Desde la Asamblea Nacional, legisladores cristianos piden se consulte al soberano. Hemos presentado un proyecto de resolución exhortando primeramente al señor presidente de la República, licenciado Lenín Moreno, para que él conforme a la autorización de la Constitución y también de un deber moral y ético que él tiene, convoque a una consulta popular. Bajo este pedido se cobijan miles de familias y diferentes denominaciones religiosas del Ecuador, que salieron a las calles para pedir a la Corte Constitucional de un paso atrás. No podemos admitir que cinco jueces hayan tomado esta decisión tan feroz por 17 millones de ecuatorianos que somos. La familia es hombre, mujer, papá y mamá y eso nos enseñó Dios, nos enseñaron nuestros padres y deberíamos de seguir con ese ejemplo. Tras la aprobación en el registro oficial sobre el derecho al matrimonio igualitario, el registro civil ha receptado cerca de 60 pedidos de parejas del mismo sexo. Pamela Troya, activista por el matrimonio igualitario, expresó su emoción en una publicación en Twitter. Tengo ya en mi poder el documento digital de 160 páginas del registro oficial sobre las dos sentencias de matrimonio igualitario en Ecuador. Ya es un hecho, ya es real, las parejas del mismo sexo nos podemos casar. Se pueden casar directamente presentando su cédula, la última cédula que ellos obtuvieron en el registro civil y un testigo por cada uno de ellos que sepa leer y escribir, que sean mayores de edad. Organizaciones que defienden a la familia y líderes cristianos advierten que tras la aprobación de esta resolución, el colectivo LGTBI exigirá se legalice la adopción. Debemos impartir los cristianos la doctrina sana, manejar el manual de vida para poder nosotros respaldarnos y formar lo que queremos, hogares sólidos, conformados y niños sanos. Por lo tanto, advierten, seguirán en pie de lucha para que las minorías no impongan sus derechos sobre la mayoría del pueblo ecuatoriano. Si nosotros hablamos de los derechos de las minorías, también nosotros tenemos claro en la misma constitución el artículo 68. Dice que se garantiza la relación de hecho, la unión de hecho entre dos personas. Cuando se habla de dos personas, por lo tanto se habla de dos personas del mismo sexo. Por ello llaman a defender a la familia como diseño original y como permanencia de la sociedad. Desde Quito, Ecuador, para Mundo Cristiano, Pilma Trujillo. En Miami ha surgido un movimiento titulado Yes, que logró llegar a la Casa Blanca. Se trata de una orquesta de niños que combina la música con la palabra de Dios. Veamos la historia recopilada por nuestra compañera Stephanie Sánchez. Estos talentosos niños forman parte de Youth Enlightenment System por sus siglas YES. Es un proyecto social inclusivo que permite ser una plataforma de prevención para los niños entre tres y jóvenes hasta 20 años de edad. Utilizamos un formato que es la educación de la música académica, la música orquestal, el formato sinfónico y hacemos orquestas sinfónicas con niños. Desde lo que la orquesta significa extraemos valores porque ahí tienen que aprender a vivir en comunidad, tienen vecinos muy cercanos, tienen que seguir instrucciones, tienen que relacionarse en el interés del que está pasando con sus amigos. Y finalmente pues se traduce también en lo artístico, los niños pueden crecer y explorar dones y habilidades. César Rangel, un venezolano apasionado por la educación musical, es quien dirige YES. Ahora él aplica en Miami todo lo que aprendió en su amada Venezuela. Y en Venezuela existe un proyecto que se llama el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles del país. Yo me inicié como niño, como profesor, como presidente de los procesos de las orquestas y eso me ha dado pues toda una experiencia que hoy por hoy está al servicio en este país de los niños. Este llamado que Dios puso en César va más allá que en formar talentosos músicos. Yo en lo personal conocí a Cristo a los 15 años de edad y ha sido la bandera de mi vida y queremos que nuestra pasión por los niños le traiga fama a Jesús esencialmente. Y en el lenguaje para ellos siempre estamos proveyendo principios, modelos y diseños que los vayan entendiendo y que los vayan abrazando como vida y finalmente todo eso proviene de la palabra de Dios. La orquesta de estos pequeños tuvo la oportunidad de deleitar a los presentes en uno de los conciertos organizados durante el marco de Expolis 2018, el evento hispano más destacado del ámbito cristiano. Pero no solo ahí han mostrado su talento, en el año 2017 fueron invitados a tocar en la Casa Blanca. Más que música y diversión, y es busca seguir siendo esa melodía del cielo que toque múltiples vidas. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. Gracias por su preferencia. Usted puede volver a ver esta edición completa en nuestro canal de YouTube, además de nuestros reportajes. Búsquenos como Mundo Cristiano y suscríbase para que esté al día con las noticias. Nos esperamos la próxima semana que les traeremos mucha más información. Bendiciones y hasta entonces. Bendiciones y hasta entonces. Bendiciones y hasta entonces.